Para TV Carismática, en el tercer encuentro nacional de servidores, estamos aquí con David de... Casa Blanca, Milagro de Amor. ¿De la diócesis? De Valparaíso. ¿Qué te pareció el encuentro, David? Creo que el encuentro ha sido una lluvia de formación, de la vez donde hemos podido ir como sopesando la realidad de nuestra región y de nuestra diócesis en las cosas que estamos formando. ¿Qué podrías destacar hacia tu vida en este encuentro? Que es importante tomar los sueños que Dios tenía para ti y abrazarlos, o sea, creer en los proyectos que Dios tiene. ¿Y algún mensaje para los jóvenes? Como mensaje, que crean en los sueños que Dios tiene para ti. Que los tomes y no te dejes derrotar por tus miedos. Toma los sueños que Dios tiene para ti. Muchas gracias.